La Catedral de Santa Cruz 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 menciona también Enriquillo, pero ese mismo día también estaremos simultáneamente en Atico, el sector Don Bosco. Finalmente, el sábado 14, Día de la Exaltación de la Santa Cruz, tendremos la solemne Eucaristía a las 10 de la mañana que presidirá nuestro bispo Monseñor Diomedes Espinal de León, así también con celebrada por nuestro rector y los sacerdotes de la zona. Ese día tendremos un almuerzo al final de la Eucaristía en honor a la Santa Cruz y en la tarde a las 4 estaremos desfilando por todo el pueblo de Mao con las reinas, las autoridades y todo el pueblo a quien estamos convocando este sábado 14, Día de la Exaltación de la Santa Cruz. Terminaremos con la segunda misa del día solemne a las 7 de la noche. En este año dedicamos las fiestas patronales al reverendo padre Ángel Francisco Ramón Marcán, quien se ha dedicado por más de 42 años de perseverancia en la vocación sacerdotal y también por más de 15 años a la labor pastoral en nuestra Catedral de la Santa Cruz. Cada día nos visitarán diferentes sacerdotes, obispos del país y también de la zona pastoral de nuestra diócesis de Mao Montecristo y las diversas zonas que componen nuestra diócesis. Así también como todo lo que va a engalanar estas fiestas patronales que busca principalmente realzar los valores culturales, religiosos, principalmente porque nuestras fiestas patronales son en honor a la exaltación de la Santa Cruz. Pero queremos que el pueblo se involucre, que participe ante un mundo, una sociedad donde cada día más luchamos unidos por mejorar niveles de comportamiento, valores, que nuestros jóvenes también en el deporte crezcan. Eso es lo que buscan nuestras fiestas patronales. Por esto entregamos en este momento a cada uno de los delegados, miembros de la prensa, camarógrafos que nos acompañan, así también como los sectores y las autoridades nuestro programa que a grosso modo hemos presentado a cada uno de ustedes. En estas fiestas patronales, todas las actividades, todas las celebraciones eucarísticas a las siete de la noche aquí en la Catedral de la Santa Cruz. Buenas noches, Monseñor Olimpo, Sinencio Peralta, Rector, y en el... En verdad que me siento contento.